Este fin de semana se vivió una revolución de las mujeres en Irán. Miles de ellas salieron a las calles y se quitaron el velo obligatorio tras la muerte de una joven de tan solo 22 años. Linda. Luis Horacio, ella habría sido asesinada por la policía de la moral iraní por supuestamente llevarlo mal puesto. Información Internacional en Teleantioquia Noticias. La muerte de una joven en Teherán tras ser detenida por la policía por no llevar bien puesto el velo sigue sacudiendo a Irán con protestas. En videos divulgados en redes sociales se ve a miles de ellas quitarse el yihab mientras en las calles se encuentran portadas de la prensa dedicadas a la fallecida y peticiones de que se tomen medidas. La joven Maaza Amini, de 22 años, falleció el viernes a consecuencia del infarto y el coma que sufrió el martes en una comisaría donde estaba detenida por la llamada policía de la moral por no llevar bien puesto el velo, prenda obligatoria, en el país persa. El terremoto de magnitud 6,8 que sacudió hoy el condado de Taitún, en el suroeste de Taiwán, no habría dejado víctimas mortales, después de que el sábado otro sismo de 6,4 y varias réplicas azotaran la misma zona. El sismo derribó un edificio de tres pisos y atrapó temporalmente a cuatro personas, mientras 400 turistas quedaron atrapados en la ladera de una montaña y resultó afectado un tren de pasajeros. El huracán Fiona tocó este domingo tierra en el suroeste de Puerto Rico, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La isla ya sufre inundaciones y cortes en el servicio de energía. El huracán se podría intensificar en las próximas 48 horas. Londres finiquita este domingo los preparativos para dar mañana el último adiós a la reina Isabel II, en un funeral de Estado que se prevé como uno de los eventos más multitudinarios que ha vivido este país en las últimas décadas. Con numerosas calles cortadas al público en el centro de la capital británica y una visible presencia policial en casi cualquier esquina, Londres da los últimos pormenores para dar paso a la histórica ceremonia de mañana en la abadía de Westminster.